Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos, que vaya todo bien. Pues nada, bienvenidos aquí a ETS2 con promo en mi serie privada y vamos a por la tercera rutita a ver qué tal se nos da. Así que vamos a comenzar. Vamos a llevar, ¿qué llevamos por aquí? Válvulas de correa de alta presión. Vamos para Portugal y nada, a ver qué tal se nos da la rutita aquí con doble remolque. Esperemos no tener ningún percance. Así que Salamanca-Portugal. A ver qué tal, ya digo, a ver qué tal se nos da esto. El doble remolque. Logística Atlántica. Un trabajo rápido. No tengo todavía dinero, tengo 27.000 euros, es lo que tengo para... Gira a la izquierda. De dinero, así que no tengo nada todavía en propiedad. A ver, miramos por aquí, que no lo tengo regulado aquí como en otras partidas. Así que vamos a pasar. A ver si me acuerdo y regulo ya. dentro de 200 metros. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Bueno, pues... Ya digo, a ver qué tal se nos da. Vale, por ahí nadie. Así que vámonos hacia delante. Y encima nos toca de noche. Con un DAF. Dentro de 200 metros. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Madre mía. Qué manera de girar a la izquierda y a la derecha. Qué manera de girar a la izquierda y a la derecha. Vamos allá. Por ahí nadie. Por aquí sí, ¿no? Vale. Y por aquí listo. Podemos darle ahora. Sí. Antes de que venga alguno. A ver si la vamos a liar. A ver si nos va a pegar un golpe alguno. En la rotonda toma la primera salida. Y esto ahí. Que viene aquí. Uno. Vamos ya, por favor. Que luego llego tarde. Anda que me vaya a dejar paso. Bueno, ya me da tiempo con el otro pasar. A ver si para la siguiente ruta. Mantente a la derecha en la bifurcación. Me puedo... Toma la salida. Configurar lo de mirar. Lo tengo con los botones. Y es que en el otro perfil que tengo de las multis sí lo tengo configurado. Pero en este no. Y no me he acordado. He empezado ahora la ruta y no me he acordado. De configurarlo. Y por no pararme ahora a configurarlo. Pues ya para la siguiente ya... Lo configuraré. Que para mañana... Si me da tiempo también tendréis otro episodio. De TS2. De la misma serie. A ver si me da tiempo hacerlo todo. Y ya volveremos el viernes aquí en el canal con Farming Simulator 22 con The Valley. Y la velocidad, velocidad, baja. Esa velocidad, ¿por qué? Un pasito. Que nos pasamos la velocidad. En la rotonda, toma la primera salida. Me da tiempo. Mantente a la derecha en la bifurcación. Así que hoy... Bueno, este es el capitulillo de hoy. Y este... Mañana también tendréis euros. Y luego ya volvemos en directo el viernes en The Valley. En Farming Simulator 22. Que tengo bastante trabajo por hacer ahí también en Farming. Que poquita fuerza tiene esto. Esto no tira, ¿eh? Este vehículo... El camioncito va muy lento. Scania o Volvo. Prefiero Scania o Volvo. A ver si de todos los trabajos rápidos estos no me toca a ninguno eléctrico. No me quedo por ahí tirado con los eléctricos. Los eléctricos hay que tener cuidado. Ya los he probado. En la rotonda, toma la tercera salida. 400 o por ahí kilómetros, sí va bien. 400, 450. He hecho por ahí alguna rutita multijugador. Y para eso sí. Bueno, me he enganchado. Mantente a la derecha en la bifurcación. Que tengo el doble remolque. Para, ya digo, para 400 kilómetros por ahí está bien. Para más, ya va complicado. Es complicado. Está complicada la cosa. Toma la salida. No me he acordado, ya digo. No me acuerdo que llevo doble remolque y... Y no me he abierto todo lo que tenía que abrirme. Y por eso me he pegado el golpe ahí en la rotonda. Venga, vamos. A ver... Yo creo que esta rutita... Y yo creo que me daría otro tiempo otra rutita. Dos rutitas por capítulo. Yo creo que está bien. Creo que sí. O pues haría otra. Lo que voy haciendo es... Como ya os dije hace tiempo... En la rotonda toma la segunda salida. Ir descubriendo... Primero España, Portugal, Andorra. Y luego poquito a poco ir haciendo más rutas. Ya pues irme a Francia luego. Y ya cuando tenga algún camión propio. Y cositas de esas. Toma la salida. Este camión no puede, ¿eh? Le cuesta un montón subir a este camión, ¿eh? Aquí al DAF. No puede. No sube. Vamos allá. Sube, macho. Que no puedes. Más que no puedes. Vamos. Sal ahí. A ver si pilla ya velocidad. Bueno, nos vamos a poner la cámara ya... De dentro que la liamos luego. Luego tenemos percance y la liamos. Con mirar donde no tengo que mirar... Se lía luego. Luego para la siguiente rutita. Como esta la voy a terminar y seguro que haga otra ruta. Dos rutas por capítulo. Como la última vez yo creo que están bien. Dos rutitas por capítulo. Yo creo que sí está bien. Pues... Miraré lo de los controles. A ver si me acuerdo. Mirar lo del control para ponerme. Yo es que lo tengo... Tengo repartido en el teclado numérico. Tengo un teclado numérico aparte y ahí tengo botones. Y ahí lo estoy regulando. Ahora lo estoy poniendo... Lo estoy configurando para tenerlo en la tablet todo el tema, los botones. Las cámaras, ventanillas, subir las suspensiones, todo eso. Lo estoy regulando el tema ahí con la tablet. Voy poquito a poco y voy poniendo ahí todos los botones. Los que yo necesite los tengo aquí en el volante. Pero el resto sí los tengo ahí puestos. Y en el control numérico tengo casi todos también. Para mirar hacia los lados y para mirar al frente y eso lo tengo todo. En el control numérico pero ya digo... Lo tengo todo en la partida que tengo de Promob con multijugador, ¿no? Con seguidores. Pero en esta no lo he regulado todavía. A ver si ahora me acuerdo y antes de coger la otra ruta lo miro en un momento. Vamos a hacer esta ruta a ver que se nos dé lo mejor posible. Y como vamos ahí a Portugal, luego lo que voy a ir haciendo... Os comenté, pues si salgo Madrid-Salamanca, por ejemplo... Pues ya en la siguiente ruta que salga de Salamanca a otro sitio, ¿sabes? Y voy así para ir descubriendo todo el mapa. No siempre salir de Madrid o salir siempre de Salamanca, ¿no? Ahora voy a Lisboa. ¿Dónde voy? A Lisboa o a Porto, me parece. A Coimbra, perdón. Pues ya para la siguiente, pues de Coimbra, ve una ruta que haya por aquí, por España. Pues para... Y ya está. Pues imaginaros a León, o a Coruña, o Vigo, o Badajoz, o cualquiera, o yo qué sé. O mismo en Portugal, o luego desde ahí. Voy de origen a destino, pues desde el destino, a otro destino diferente y así. Para no salir siempre del mismo lado. Voy recorriendo todas las carreteras. Algún día también nos pondremos una rutita en carretera secundaria, a ver... Cuando salga alguna rutita que vea por ahí, si veo, pues le pongo carretera secundaria. Que a mí también me gustan mucho las carreteras secundarias. Y de puerto también me gustan mucho. Portugal. Uy, madre mía. Ya empezamos con la velocidad. 80 km hora. En Portugal. Pues nada. Primer peaje. De la ruta. Ha bajado un poquito más la velocidad. Ahí. No tanto. 6 eurillos. A ver, aceleramos un poquito más o no. O no tenemos fuerza para tirar de doble remolque. Parece que no tiene fuerza el vehículo este para... El camión para tirar doble remolque. Vamos a 77 y le cuesta, le cuesta. Ahora me paso. Vale. A ver. 244. Ya estamos en el destino. Nos queda poquito ya. A ver que miremos. Mapa. Vale, ya estamos a nada. Ya ves. Ya estamos ahí. Estamos ahí ya. Mantente a la izquierda en la bifurcación. Vale, vale. Por aquí. Navegación reanudada. No, hombre. No, hombre. Me dice que me mantenga a la izquierda. Daros cuenta. Si es que me lo ha dicho. Dice, mantente a la izquierda en la bifurcación. Pues yo me mantengo a la izquierda en la bifurcación. Y ahora me dice que no es por aquí. Buah. Entonces. Otro ratito más conduciendo. Tengo que dar. Bueno, llego ahí. Hay un cambio de sentido. Hay una rotonda ahí. Hago el cambio de sentido y ya está. Pero ya que me dice. Ya es que ahí he frenado. Estaba en duda. Por eso me está yendo yo a la derecha. Me estaba yendo yendo a la derecha. Y luego. Dios, qué raro. Y cuando me dice. Mantente a la izquierda en la bifurcación. Y bueno. Pero. Me extrañaba a mí. Y me ha extrañado. Pero bueno. Mantente a la derecha en la bifurcación. Y después. Cuartos kilómetros. 20 kilómetros más. O 25 kilómetros más. Es lo que. Ha ido de más. Estamos aquí en un momento. Se da la vuelta bien. En la rotonda. Toma la cuarta salida. Se da aquí la vuelta bien. Qué fastidio. Entre una ruta accidenta. Que tuve por ahí un día. Una ruta accidentada. Esta ya. Mantente a la derecha en la bifurcación. La segunda ruta que. Que me he perdido también. Que voy. Pero esta ya no ha sido culpa mía. Eso ha sido el GPS que me ha dicho. Toma la salida. Que tirase a la izquierda. Cuando no era a la izquierda. Era a la derecha. Creo que ha dicho a la izquierda. No sé. Si ha dicho a la derecha. Decírmelo por ahí. Por los comentarios. Si ha dicho a la izquierda o a la derecha. Es que ahora mismo. Ya os digo que. No. Aquí. 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 Perdón. Aquí en este. No sé ahora mismo. Ahora ya estoy en duda. Chicos. Ya me quedó en duda. Toma la salida de la derecha. Ahora estoy en duda. Toma la salida de la derecha. Estoy con la duda. Esa no lo sé. No lo sé. Si me ha dicho a la izquierda o a la derecha. No tengo ni idea. Decírmelo por ahí. Por los comentarios. A ver qué es lo que me ha dicho. Despacito. Despacito. Despacito marqué que se lía. Despacito que la liamos. Vamos. Vale. Ahí va. Bueno. Mira. Ha sido. Ya digo. Ha sido. 20 kilómetros. Mantente a la derecha en la bifurcación. 10-15 kilómetros más. Bueno. Pues ya está. Que tardo un poquito más. Pues bueno. Pues tardo un poquito más. Ya está. Ya estamos otra vez. Y esta es la salida que tenía que pillar. Bueno. Esa de ahí atrás. Una que hay ahí atrás. Pero la autovía. ¿Dónde voy ahora? ¿Nos ha pasado alguna vez a vosotros también? ¿Que os habéis perdido? ¿O no habéis oído bien el GPS? ¿Y os habéis metido por donde no era? Y ala. 100 kilómetros más. O 200. Que eso me ha pasado a mí también. 200 kilómetros más. De ahí. Que me quedaban. 700. Y. Digo. Pero ¿cómo me va a quedar 700? Y. Y. Digo. No. Me van a quedar 900 si me quedaba cenar 700. Digo. Pero ¿qué ha pasado aquí? Y cuando he mirado el mapa. He visto ya el panorama. Digo. Ya veo. Digo. Ya me he pasado la salida. Me he pasado la salida. Porque a lo mejor estoy jugando. Tengo la música puesta. Cuando estoy jugando ahí por libre. Que no grabo. Para el canal. Ni nada de partida multijugador. Y eso. Pues estoy ahí. Me pongo música. Y. Y a lo mejor. Pues no escucho bien el GPS. Y la lío. Y ya. Pues 200 kilómetros más. Pero bueno. A ver. Veis un poquito más de territorio español. Veis un poquito más de territorio español. Vale. Otro pegaje. Venga. 13 euros. Vale. Yo he bajado la velocidad. No te preocupes. No me haces caso para bajar la velocidad. No quiere bajar la velocidad. Pues venga. Vamos a frenar un poquito con el freno motor. Encima vamos. Una salida de emergencia para los camiones. Si no frena. Pues te metes ahí. Verá que pronto frena. Si te quedas sin freno. Te vas ahí. Y listo. Y ya frena solo. No. Uy. Que me he confundido. Eso me pasa por tocar donde no tengo que tocar. Vaya Dios. Estoy espesito un poco hoy. Me equivoco. Me paso de velocidad. Madre mía. Toco el freno mano ahora. O menos más. Vamos. Acelera hombre. No quiero acelerar esto. Que no tiene fuerza. Es que me han dado un. Un camión que no tiene fuerza. Un camión que no tiene fuerza. Ya ve. A 65. A 55 kilómetros hora. El combustible voy bien. Llego bien. A los 173 kilómetros que me queda. El combustible más de medio. Llego bien. Control de velocidad. Vamos. Ponte el. Yo no sé por qué no va el control de velocidad. Ahora. Vale. Vale. Ahí. Que vaya 80. A poquito. Despacito. Despacito. Mantente a la izquierda en la bifurcación. Porto, Coimbra, Tondela. Ya vas para adelante cuando coja más. Más experiencia. Eso voy a intentar quitarle. Mantente a la izquierda en la bifurcación. Por los carteles. A ver si llegamos a los sitios. Será el lío. Del lío. Pero bueno. Se intentará. Hacer. Ya a ver cuánto me da. Si llevo 17 minutos. Échale a este. Unos 25 minutos. Yo creo que podría hacer otra rutita. Así de 300 kilómetros o por ahí. Yo creo que sí podría hacer. Más o menos. Ya digo. Para que tengáis dos rutitas. En el mismo capítulo. Luego ya. Pues cuando vaya haciendo rutas de más kilómetros. Pues a lo mejor. Solo será una. ¿No entiendes? A lo mejor será una solo. Venga el Opel. Que no puede. El Opel. Ahí va que no puede. Ahí el coche. Ahí va. Ahí vamos por otro peaje más. Venga ahí. Pagando todo el día. Que me salgo. Me salgo. Con cuidado. Que no me salga y la lie. Cuidado. No es que no. Ya digo. Esa cámara me gusta poco. Cuando voy despacito y eso. Y si tengo que hacer cualquier clic o algo. Sí. Pero mientras no. Es una liada. Hay que tener cuidado. Esa cámara no la controlo yo todavía. Y en curva menos. En línea recta pues bueno. Pero en curva no. No que la liamos. La liamos pero bien. Yo creo que ya nos queda poquito. Sí. Ya queda poquito. Ya estamos aquí. Ya queda nada. Queda nada. A ver qué rutita nos puede salir de por ahí. De ahí de Coimbra. Una de 300 kilómetros o por ahí. A ver qué sale por ahí. Así sale. Alguna por ahí. Por la zona norte de España. Y eso. Toma la salida de la derecha. Aquí tenemos peaje otra vez. A ver. Me imagino que este peaje ya es el de salida. El de salida de autovía. Autovía autopista. Punto de pago del viaje. Baja la velocidad. Voy a tirar por aquí. Pasamos más rápido. Mantente a la derecha en la bifurcación. Ah no. Entrando en peaje. Otro peaje por aquí. Pues estamos bien. Peaje tras peaje. Portugal. Está todo lleno de peaje también. Por lo que veo. Todo lleno de peaje. Qué vueltas tengo que dar por aquí. Buah. Este camión no tiene fuerza. Para llevar. Ay que no me dicen las toneladas. Que no quiero. A ver. Me lo diré aquí. Toneladas. No me lo dicen las toneladas. Que llevo. Trabajo en progreso. Me dicen las toneladas o no. Bueno. Bueno. 30.000 kilos. Bien. 30.000 kilos. No está bien. Pero no puede. Este camión no puede. Que le cuesta. Poder puede. Pero le cuesta muchísimo. Coge la velocidad. Le cuesta muchísimo. Estoy acostumbrado a. Scania. Volvo. Y en la partida que tengo por ahí. De probar a los mods. Una libre que tengo. Y he hecho ratos también. Por ahí. Alguna rutita que otra. Y eso. A 600. 700 caballos. Pues ese es el problema. Te acostumbras a eso. Y ahora pues. Te dan uno de 400. Con doble remolque. Y. Y dice que no anda. Y dice que no anda. A ver. Combustible bien. Ya no. Ya con combustible. No. No echamos combustible. Ya combustible nada. Ahí va la grúa. 51 kilómetros. Por eso ahora vemos. Una rutita. Sin para tener que tengáis. Así en 40 minutillos. Está bien. Porque es que si no. La subida y todo. Es que tarda mucho. La subida. Tarda mucho la subida. La subida a YouTube. Es lo que digo yo. De subirlo de vídeo. Tarda mucho. Por eso me gusta hacer directo. Mantente a la derecha. En la bifurcación. Prefiero hacer directo. Y ya está. Lo que pasa es que. Y después. Toma la salida de la derecha. Hoy he estado en TikTok. Toma la salida de la derecha. Y ya digo. Y mañana. Al ser día de fiesta aquí en España. Pues algo por ahí. Y no sé a qué hora llegaré. Y no quiero prometer nada. Y después no estar. ¿Sabes? Pues prometí. Ayer os comenté. En el directo de ayer. Que para hoy teníais el vídeo. Que es este. Y para el jueves. Si me daba tiempo. Pues hacía otro vídeo. Pues aquí tenemos el peaje. Y aquí ya. Nos pasarán las facturas. Aquí tenemos las facturas. A ver si nos dan luego otro camioncito con un poquito más de potencia. A ver. Y a los de la izquierda. A ver. Frenamos. Frenamos. Punto de pago del viaje. Frenamos. Baja la velocidad. Venga me quedo aquí. En este mismo. Da igual. Bueno este. De esto rápido. 23 euros. Menos mal que yo no pago nada ahora. Menos mal que no pago nada. Que si no. No sé yo. Mantente a la derecha en la bifurcación. Y después. Toma la salida de la derecha. Toma la salida de la derecha. Lo veo ahora si me lo ha dicho. Ahora me ha dicho bien que vaya a la derecha. Antes ya os digo. Estoy con la cosa de antes. Y antes no me dijo a la derecha. Me dijo a la izquierda. Creo yo. No lo sé. Yo ya. Ya. Ya dudo. Ahora dudo. Si me dijo eso. No me dijo eso. Estoy dudando. Dentro de 200 metros. Gira a la izquierda. Estoy dudando. Gira a la izquierda. Aquí quieto. A ver si se nos pone el semáforo. En verde y... No me digas que tengo que pasar otro peaje. Venga, vámonos. Ya se me ha puesto. Ah, no, no, no. Estaba confundiéndome yo con el peaje que acabo de pasar ahora. No, no. Estamos aquí ya. Coimbra. Portugal. Mantente a la derecha en la bifurcación. Y después, toma la salida de la derecha. Toma la salida de la derecha. En la rotonda, toma la tercera salida. Uy, uy, uy. Me tengo que poner los de los botones ya. Porque lo hago mejor con los botones que con el ratón. Lo hago esto con los... Toma la salida. Si se llama los botones, lo hago mucho mejor que con el ratón. Me tengo que poner los de los botones. En la rotonda, toma la primera salida. Toma la salida. Vale, ahí adelante. Continúa recto. Dentro de 200 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Y después, gira a la derecha. A ver si entramos bien. Vale, ya veo ahí donde que es. Gira a la derecha. A ver si lo hacemos bien esto. Vale, perfecto. Has llegado. Y aquí. Perfecto. Y me imagino que es ahí al frente. Ya vale. Ok, vale. Bueno, capaz que no suba y todo. Me cuesta hasta subir aquí arriba. Me cuesta hasta subir. Quieto ahí. Bueno, pues entregamos. Venga, rapidito. A ver si nos da tiempo. A ver qué hemos sacado por aquí. Bueno, mira, nivel 3 ya. Poco a poco. Nivel 3. ¿Qué subimos del nivel 3? Vámonos aquí a mercancía de gran valor. Vamos a ir subiendo poquito a poco. Nos vamos a trabajar rápido. A ver qué hay por aquí. Desde... Coimbra. Sí, desde Coimbra. Sevilla, Madrid. Este es 600. Si no es que se me va mucho de tiempo. Ese es el problema. Que se me va mucho tiempo. Esto es Mercedes. Se me va aquí León. A ver qué tenemos. Coimbra Vigo. Y Coimbra vamos a hacer este. En que sea poquito dinero. Pero es más cortita la ruta. Son 210. Y así se me va eso más o menos a la media horita o por ahí. Porque este lo podríamos hacer. Son 400. Vamos a hacer este. Vamos con un Mercedes, creo yo. Así que vamos a hacer este. Es que si no se me van las rutas. Yo me gustaría hacer las rutas más grandes. Pero es que si no se me va de tiempo. Se me va bastante tiempo. Venga, vamos a... Nos vamos a colocar un poco. Aquí estoy. A ver. El ajuste. Nos vamos a echar un poquito más hacia atrás. Me gusta ir un poquito más hacia atrás. Más cómodo así. Que vea un poquito más lo que es el volante. Vamos a poner lo del combustible. Y... ¿Y qué tenemos? Vale. En mercancía un depósito de esto. Que es... Silo de almacenamiento. Vale. Pues vengamos a darle caña. Bueno, caña. A la velocidad de la vía, ¿no? Caña. Vamos a darle caña en el sentido de... Vamos a encender las luces. Me gusta ir con las luces del día. De ir... Bien, ¿no? Cuando es de dar caña. Pero ir bien. Ir bien. A ver. Salimos por aquí. Vale. Vale. Dentro de 200 metros. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Un momentito, chicos. Un momento. Vamos a hacerlo de... Como me lo pongo yo. En los botones. Teclas, botones. En un momento. Lo veo un momentito. Esto es... ¿Dónde lo tengo? Vista... Ay, perdón. Vista a la derecha. Le pongo la E. Vista a la izquierda aquí. Y vista al frente. Donde está aquí. A este. Y ahora creo que sí lo tengo. Lo tengo listo. No, ese no era. No era este. ¿Dónde era Marqués? Lo puse yo. ¿Dónde era? No quiero que vaya. Que vaya despacito. Porque a lo mejor no le quiero dar entero y que vaya despacito. Perdón. Esta. Mirad a la izquierda. Mirad a la derecha. Este es el que creo que sigue. Lo tengo así. Lo tengo acostumbrado así. Y esta es la que quiero. Porque miro un poquito solo. Voy llegando a la rotonda. Miro un poquito y ya está. Esa es la que yo quiero. Pues ven como es tardar un poquito aquí en ponerlo. Pero ya está. No, es miro aquí así. Lo tengo un poquito ahí. Miro ahí. Y luego miro aquí. Frenamos. Miro ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Si podemos salir de aquí hoy o no podemos salir. Sí. Me he adaptado a esta mirada y lo utilizo también el ratón. Muchas veces utilizo también el ratón. Pero sobre todo miro esto. Más estos botones así. Porque yo miro para acá. Pongo el centro y miro para acá y pongo el centro. Gira a la izquierda. Por aquí. Yo creo que detrás de estos dos. Si no viene nadie por la derecha. Nos damos caña. Y pasamos. Vale. Listo. En la rotonda toma la segunda salida. ¿Qué me dejas pasar? No, no me deja pasar. Digo, a lo mejor es generoso y me deja pasar. Pero no, no ha querido dejarme pasar. No ha querido, no ha querido. El compañero no me ha dejado pasar. Mira la grúa, tío. Daros cuenta la grúa. Vosotros daros cuenta la grúa. Venga, pasa ya. No te pares ahí ahora. ¿Cómo te vas a parar ahí? ¿No me ves que voy por el carril de la derecha? ¿Cómo te metes al carril de la derecha? Mantente a la derecha en la bifurcación. ¿Por qué no puede ser? Esto es peor. El tráfico... El tráfico está mal, ¿eh? Toma la salida. Tráfico... Hay veces que aquí está mal, ¿eh? No lo entiendo el tráfico algunas veces. O se mete o va haciendo S en la carretera. Me cambio a izquierdo. Me cambio al derecho, a la izquierdo, al derecho, a la izquierdo, al derecho. Así vamos todo el rato. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Así vamos. En la rotonda, toma la segunda salida. No se me da tiempo. Mantente a la derecha en la bifurcación. Toma la salida. A ver, la velocidad, marqué la velocidad, despacito, a ver si nos van a multar. Nos van a denunciar. Y la vamos a liar. Venga, ahí vamos. A ver, 70. Esta vez 70. Nos han puesto que 70 o 70. No nos queda otra. A ver si salimos ya a autovía y nos pone 80. Otras rotondas, esto. Ah, no, es por aquí. Mantente a la derecha en la bifurcación. Por aquí es por donde he entrado, ¿verdad? No me acordaba que por aquí es donde he entrado. Por aquí he entrado por ahí. Por la primera salida esta de la derecha es por donde he llegado aquí a Coimbra. No me acordaba. Yo digo, esta rotonda estaba viendo ahí, pero no, es por aquí por donde he entrado yo. Vamos ya, vamos ya. Que llegamos tarde. Vamos ya, que llegamos tarde con el tráfico. Llegamos tarde con el tráfico siempre. En la rotonda, toma la primera salida. Yo tomo la primera salida, ¿no? Toma la salida. No te preocupes, yo tomo la primera salida. Aquí estoy en la primera salida. Este otro camión que no tiene fuerza, ¿eh? Me están dando todos los camiones... Los poco potentes, ¿eh? Hay un camión que me está dando... Quiero uno que tenga más potencia. Para llevar la carga. 11 toneladas, es poquito, no sé que es poquito, pero... Que es otro que no tiene fuerza. Y ya empezamos con los peajes. Otra vez. Punto de pago del viaje. Baja la velocidad. Otra vez con los peajes. Los peajes. Peajes. Qué raro suena el camión, ¿eh? Mantente a la derecha en la bifurcación. Y después, toma la salida de la derecha. Toma la salida de la derecha. Ya ha tomado la salida. 40. Tiene que ver la salida. Baja 60 y a 40 de golpe. Veo la salida muy... Precipitado bajar a 40 de velocidad. Para ponerte aquí ahora a 80. Qué raro. Vale, a ver si llegamos a 80. Ponemos el control de velocidad y... Sin parar. Los 173 kilómetros que nos quedan. Despacito. Y hacerlo lo mejor posible. Ya para la siguiente... Para el siguiente capítulo. A ver qué rutita es por ahí. O si encuentro una rutita de 600 kilómetros por ahí. Que la puedo hacer en 40 minutos. No gestiono yo esa y la hago de... Una rutita en vez de dos. Pues una. Pero de más largo. Es que ahora ya si me hubiese puesto... Hacer otros 400 kilómetros por ahí. Como he hecho antes. Me fastidiaría. No. Me iría ya... Es que me iría mucho de... De capítulo, ¿sabes? Si es que ese es el rollo. Que yo si lo... Que a mí me da igual hacerlo. Y... Pues podría hacerlo. No hay problema. Pero el caso es... Renderizarlo, subirlo... Tarda mucho y... No, tampoco tengo tiempo. Esta semana... Está complicada de tiempo. Como voy de tiempo está complicado. Entre unas cosas y otras. A ver... El mapa... Ah, no puedo verlo aquí. Ahí viene otro peaje. Bueno. Si no me equivoco... Son 136 kilómetros. 35. Si no hay ninguna equivocación... Vamos bien de ruta. Si tenemos equivocación... Pues nada. No me queda otra. Que dar la vuelta y... Hacer unos cuantos kilómetros más. Mientras que no lleguemos tarde. Que me penalicen ni nada de eso. Ni me quiten dinero. Vamos bien. Punto de pago del viaje. Baja la velocidad. Por aquí. Por zona residente. Toda la vida real en Portugal... Son los residentes... Son los que pasan por ahí. Son los residentes. Venga que no puede. No puede ir el camión mirado por. Todos hemos descubierto. A ver... Nada. Pues le pondremos el combustible. Estaba viendo... Mantente a la izquierda en la deformación. El tema del control de velocidad. Para saber la velocidad. Toma la salida de la izquierda. Ya... Me paso. Me paso. Toma la salida de la izquierda. No ve también. No puedo estar mirando. Hay veces que es mejor no estar mirando cositas. Mejor centrarse a la ruta. Que está mirando a ver dónde esto. Dónde lo otro. O alguna vez como me ha pasado. Miro el móvil. Porque me llega un whatsapp. O miro algo y se lía luego. Luego la liamos. A ver... El compi. Bueno, me tengo que cambiar. Sí. Vamos a cambiar ya. Y ya aprovechamos. Mantente a la izquierda en la bifurcación. Yo... Lo que tú digas. Si tú dices a la izquierda, yo me voy a la izquierda. Pero luego no me la líes. No me digas a la izquierda y es para la derecha y me hagas hacer 50 o 60 kilómetros más. No quiero eso tampoco. Aquí tenemos un río, ¿no? Ahí. Tenemos ahí el río bonito ahí. A ver, ponte recto que la liamos. Mantente a la izquierda en la bifurcación. Ahí, ahí está la playita. Ya esas son las desembocaduras del río. Ya va la playita directo. Esa es la desembocadura. Bueno, pues mira, hemos descubierto Porto. Otra ciudad más del mapa descubierta. Luego hay rutas por ahí. Que hay muchas carreteras convencionales que no podré descubrir. Pues pillo... Intentaré pillarla, buscarla más o menos lo que me vaya quedando. Mantente a la izquierda en la bifurcación. Yo, pues ya digo, cambiaré a... En vez de tener la mejor como tengo aquí, o... Sí, esta es la mejor. Pues pondré carretera secundaria y haremos rutitas por carretera secundaria para descubrir todo, ¿no? Todas las carreteras de lo que es España a Portugal. Pero ya digo, más para adelante estoy con el nivel 3 ahora. O 2, 3, ¿no? Estoy en el nivel 3, pues... Mantente a la derecha en la bifurcación. Pues ya veis. Y después... Todavía me queda. Toma la salida de la derecha. Todavía me queda. Toma la salida de la derecha. Toma la salida de la derecha. Para un Mercedes. Tengo un Mercedes, un Volvo y un Scania. El Manolo no. No me gusta. El Man, Manolito. No me gusta Manolito mucho. Y el DAS tampoco. No me gusta. Yo, más si me gusta Scania. Scania y si no puedo, pues Volvo. Entre Volvo y Scania. Pero si me dan a elegir, Scania. Punto de pago del viaje. Baja la velocidad. Voy a 43 kilómetros por hora. Es buena para pasar por aquí. A Drentes. Ya digo, por aquí en la vida real, los residentes en Portugal. Hay que pasar. Los no residentes pasan por los otros... Mantente a la izquierda en la bifurcación. Por los otros carriles. Vale, 94 kilómetros. 44 minutos de vídeo. Ahí, ahí. Va a estar. Con haberme entretenido a cambiarlo de las cámaras para mirar a la izquierda y derecha. Ahí es lo que me he entretenido yo un poco. En eso me he entretenido yo un poquito. Pero bueno, no pasa nada por vosotros como si en 50 minutillos ya no pasa nada. Pero yo creo que este sí se va... Este ya son 44. Ya me he pasado 4 minutillos. Este ya se me va más de 50 minutos. Este se me va más de 50 minutos ya. Pero bueno, vosotros lo estaréis viendo y eso significa que ya está subido a YouTube. Mientras que lo veáis, es que está subido ya a YouTube. ¿Que me costó a mí subirlo, que se tiró bastante tiempo? Pues sí. Pero ya está subido. Cuando lo estáis viendo, es porque está subido, ¿no? Vamos allá. 68. Ahí va el compañero. Con una cisterna. ADR lleva. No sabemos cuál es, pero ADR. Inflamable, ¿eh? Pone ahí. Producto inflamable. Eso se te averigua también por los numeritos. Los numeritos, las placas naranjas. Y es lo que te dice lo que lleva. Pero yo a tanto no llego. Sé algo, pero a tanto no llego. Así que... A tanto de eso no llego. Aquí va... Balkan Trans. Transporte Balcan. Río o Ribera. Ribera de Tondel, ¿no? Sí, eso es Ribera de Tondel. Venga, el último peaje antes de pasar a España. Creo que es este. El que viene aquí. Creo que sí. Punto de pago del viaje. No, pues mira, tendremos que pasar por donde pasa el camión. Por donde pasa ese camión. Por donde está la garita. De ahí donde está la casetita esa que te hacen el cobro. Te lo hacen ahí. Por eso si vais algún día a Portugal, ir por ahí, por ese lado. Venga, 30 kilómetros. Vamos allá a ver si llegamos con la tortuga. Que nos han dado una tortuga. Río Miño. Nos han dado una tortuga aquí. Que va que no puede la tortuga. Ya estamos en España. Menos mal. Y esto ya es de 90. Así que ya podemos acelerar un poquito más. Ya para 20 kilómetros nos hace acelerar. Ahora que ya me tengo que salir ahí en la siguiente bifurcación, ahí a la derecha, me hace acelerar a 90. Joder, macho. Venga. Se voy bien. Mantente a la derecha en la bifurcación. Aquí está, mira dónde está. Y después, toma la salida de la derecha. Bueno, pues llegando a Vigo. Toma la salida de la derecha. Ya estamos aquí llegando a Vigo. Ah, mira, tenemos el punto de descarga aquí. Cerquita. En la rotonda, toma la primera salida. Vale, a ver. No viene nadie. Toma la salida. Vamos bien de horario. Vamos todos bien. En la rotonda, toma la segunda salida. Vamos, vamos, que me da tiempo. Ahí. Me ha dado tiempo, me ha dado tiempo. Toma la salida. Continúa recto. Aquí tengo yo la prioridad, esas señales de prioridad. Tenemos la prioridad, lo que vamos de frente. Dentro de 200 metros, gira a la derecha. Vamos por aquí ya, ¿no? Bueno, no. Es cerquita. Y aquí a la derecha, ¿no? Sí. Gira a la derecha. Vamos a lo más lejos de Vigo. Madre mía. Mantente a la izquierda en la bifurcación. Ah, vale. Por aquí he venido yo ya en una partida que tengo. En partidas multijugador hemos venido ya por aquí. Esto me suena. Lado de eso de cantera ibérica, ¿sí? Esto me suena a mí aquí. Pero no es venir. Aquí no. Es salir de aquí. Hemos salido de aquí. Y hemos llevado donde era. ¿Dónde era? Marqué. No me acuerdo ahora. Pero también era cantera ibérica. Pero no me acuerdo ahora dónde era. Si esto era. Pero no era un depósito lo que llevamos ahora. De almacenamiento. Lo que llevábamos era maquinaria. Lo que llevaba era maquinaria. Maquinaria pesada. Has llegado. Vale. Has llegado. La marcha atrás, ¿cómo la vamos a hacer? Uf, qué complicado meterse ahí de marcha atrás, ¿no? Vamos a probarlo. Pero no sé yo, ¿eh? No sé yo la marcha atrás. Casi puede ser que luego... A ver. ¿Dónde hemos dicho la marcha atrás? Creo que es en los depósitos aquellos, ¿no? Sí, creo que es en los depósitos aquellos. Creo, ¿eh? A ver, vamos a ver... Que no me la haya puesto muy complicado. Yo la marcha atrás todavía... No controlo bien la marcha atrás. Todavía yo creo que es aquí a la derecha, ¿no? A ver. Creo que es aquí a la derecha. ¿Dónde están los conitos? Que yo te vea los conos. A ver. Perdón. Sí, es ahí. A ver, aquí. Aquí a la derecha. Bueno, yo no creo que se me resulte tan difícil. Espero que no me resulte tan difícil. Así como voy marcha atrás, pues me va a resultar... Bastante difícil, porque como no veo los conos, pues va a ser complicada la cosa. Pero bueno, hay que intentarlo. Ya veo un cono yo allí. Mira, ahí veo uno más hacia ahí. Ahí como vamos, vamos bien. Pasamos a ir por el cono. Me he ido mucho. Me he ido mucho. Pero bastante me he ido. Tengo miedo de que choque aquí arriba con esto. Tengo miedo que le pegue un golpe ahí a la cinta. No, al revés, al revés. Al revés. Creo que estoy dentro, ¿no? Estoy dentro, no estoy dentro, justito. Me he torcido ahí al final. Un poquito me he torcido ahí. Al contrario, al contrario. No. Estamos ahí subidos y no. Ahí no es. Vamos a verlo. La intención. Que no quiere. Ahora, mira. Ahí se puede quedar. Más o menos entre los conos. Más o menos. Más o menos ha ido bien. De los primeros aparcamientos, ya digo. Me iré acostumbrando un poquito. Nada, esto no creo que subamos de nivel. Y ya, pues nos quedamos aquí. Y para mañana tendréis otro episodio por ahí, ¿vale? Espero que os haya gustado estas dos rutitas. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Un saludito.